Donde ocurren las cosas más importantes es cuando uno mira el balance entre generaciones, la composición de la población por grupos de edad, debido a que nuestra sociedad está basada mucho en transferencias intergeneracionales. Por ejemplo, todo el sistema de seguridad social aquí, las pensiones y la salud, que la usan mayoritariamente las personas de adultos mayores, se basa en transferencias que hacen los jóvenes a la seguridad social, con las contribuciones que se hacen. Es mentira, tal vez hasta se nos engañó desde los años 40, que la seguridad social sea un seguro que uno paga y que va a tener cuando me enfermo, cuando llego a viejo, me van a devolver lo que pagó. No, mentira, nunca alcanzó para eso. Estuvo basado en un esquema, si se quiere, piramidal, en que había mucha gente en edades más jóvenes que contribuían muy relativamente poco y eso sobraba para atender a los mayores y atender las pensiones. Cuando eso cambia y en vez de una pirámide, tenemos lo que ahora hemos llamado un hongo atómico, en que está una base ahí y una explosión de gente en la cúspide. Cuando se da esa situación, simplemente este sistema de seguridad social no es sostenible. Lo que paguen los jóvenes, incluso si les suben extremadamente las cuotas, que llegan a cobrar, no sé, el 50% de sueldo, ni eso alcanzaría para pagar las pensiones y para mantener el sistema de salud. Es ese temor constante de decir, bueno, mi empresa cerró y más bien tuve que buscar en otro trabajo. No voy a recibir pensión porque constantemente eso es lo que la persona joven escucha. Entonces, en este escenario, lo que les comentaba Futuro, es muy lamentable porque es una visión pesimista. De decir, ¿para qué? Porque es una gratificación a corto plazo, que es a corto plazo pero muy cara. Ahora usted hablaba también del tema económico. Costa Rica es un país sumamente caro. Que también el simple hecho de poder usted tener un estilo de vida donde usted pueda a todas sus necesidades solventarlas, ahora una boca más que conlleva estudios y todo este proceso, pues no es un escenario muy atractivo para las personas jóvenes tampoco.